Por estos lados Los bolsos se cargan con nada Dejate hablar, Fito Gali No puedo, no puedo porque me provoca Y en este momento me provoca al señor Jorge Posi Que le damos la bienvenida Bienvenida Otra parte de la familia Posi, está bien el apellido, no es que nos estamos equivocando Después vienen los nietos en el tercer bloque Los viñetos Y así, y así Yo creo que si lo hubiésemos intentado hacer No nos salía Fue completa casualidad Como siempre te digo cuando los presento A las personas que trabajan en nuestro querido Parlamento Un 99% De asiduidad en cámaras 96% de asiduidad en comisiones El señor trabaja en más de una comisión En varias, ha presentado muchísimos Proyectos que tienen Que ver con todos Pero en este momento Hay uno en particular Nos trae a esta mesa Un proyecto que tiene que ver Con la ley de la prevención de obesidad Pero por qué Primero que nada Buenos días, bienvenido Buenos días Gracias por invitarlo Y por qué era retórico Porque te lo iba a decir Porque tenemos una población adulta Con un 64% de obesidad Y los niños con un 30% Eso te iba a decir Y los niños Es muy preocupante Está jodido De la obesidad Nosotros además Fue por dos lados El asunto Nosotros vimos Algunas cuestiones Con compañeros nuestros Que lamentablemente Terminaron muy mal A causa de la obesidad Y después También nos vinculamos Con este compañero Luis Cherro Un compañero que está Con gordos del Uruguay Y la ONG Que fue el que más Nos empujó para trabajar Y que nos ayudó A trabajar En diseñar El proyecto de ley Y cuando empezamos A investigarnos Encontramos con todas Estas cifras Que ustedes acaban de dar Las cifras De lo que es la obesidad En el país Al día de hoy La primera causa De muertes En el país Al día de hoy Las enfermedades Que traen concatenar La obesidad Tanto sea La alta presión Como problemas En las articulaciones Corazón Diabetes Todas cosas que después Pueden terminar Ni que hablar psicológicas Y ni que hablar psicológicas La psicológica Porque La discriminación Nosotros por un tiempo Estuvimos trabajando En la ley de talles Que también Se le molen En fin Trae un montón De cosas Y la discriminación Que va Eso si va Desde la niñez Empieza En la escuela Y te voy a decir más El problema que hay En el mundo del trabajo Porque Uno mira el mundo del trabajo Desde el punto de vista De la persona Que se sienta frente A un escritorio A trabajar Pero por ejemplo A mí que me tocó Trabajar De otra forma Me tocó trabajar En cuestiones industriales Mecánicos Una persona A veces no puede Realizar ese trabajo Y te digo más Conozco bastante El mundo marítimo Las disposiciones marítimas Internacionales A una persona Que tenga Determinada masa corporal No le dan El carnet Para poder Trabajar Porque no puede Entrar por una etapa Y no puede salir De lugares complicados Trae un montón De problemas Que uno A veces Nos la presión A mí Además nosotros Venimos Tal vez aquella cuestión Del nene Que era gordito Y rojo Y ponía todo Saludable Y la verdad Que no es así Hay que tener ojo También con eso La vida Se ha enseñado Que no es lobo Hay que cuidar Hay que cuidar muchísimo Ni que hablar De los problemas De los problemas Que tienen En la vida cotidiana Más allá De los personales De movimiento Y de actividad Y de autoabastecerse Sino que también Por ejemplo En el transporte Por supuesto Yo estaba pensando eso Pero en el transporte Y en los aviones En los aviones Así son Pero Yo he conocido el caso Y tiene que sacar Dos asientos Y claro Y lo tiene que pagar Por supuesto Pero entrar a un taxi O viajar en un ómnibus Y todo eso Hoy por hoy Nosotros Nos motivó A decir Bueno Busquemos No es que tengamos En el proyecto de ley La solución final Al problema No hay que ver Pero por lo menos Ponemos una herramienta Arriba de la mesa Que decimos Bueno La OMS Dijo que esto Es una epidemia mundial Porque además Es una epidemia mundial Hoy hablamos Se da más Del sobrepeso Que de la falta De falta De alimentación Es insólito Pero es así Ahora Yo siempre digo Somos Históricamente En Uruguay A nivel legislativo Somos de avanzada Siempre vamos En todo Históricamente Hemos sido Un paso adelante Lo cual no quiere decir Que eso se traslade A la convivencia social Lo cual no quiere decir Que eso se traslade A una buena Este Este Diagramación Digamos Reglamentación De las leyes Ni aplicación Ni control Porque ahí vienen Los problemas Tenemos una ley 2013 Tenemos la ley De las cantinas Que habla de las cantinas Y de los elementos Saludables Que se deben ofrecer En las cantinas Y de qué manera Que la ley 19.140 La cual no podemos cumplir Hasta el día de hoy Pero no solo eso Sino que además Como gobierno Tomamos acciones Contradictorias Por ejemplo Y por ejemplo Mire al Parque Rodó Cuál es la casa Que pusiste De alimentación Para los niños Una casa De comida rápida Cuando decís Que eso por ejemplo En los colegios No se le pueden ofrecer Pero cuando tengan El día libre Y vas a ir al Parque Rodó Que lo coman O sea Esos son contradicciones Hay muchas contradicciones ¿No? Sí Hay muchas contradicciones Por eso nosotros buscamos Cuando decimos Esto es una enfermedad Y tratémosla como tal Y eso implica No solo Lo que tendrá que ver Con lo terapéutico De carácter clínico Si nada más Con lo psicológico Este Es porque creemos Justamente Que hay que generar Conciencia en la gente De la alimentación saludable El Ministerio de Salud Puebla Algo ha hecho Porque ha puesto Tú miras la página Hay guía de la alimentación saludable Hay un montón de cosas A las cantinas Después de todo Eso no alcanza Hay que generar conciencia En la sociedad De que bueno No es que uno se prive De comer todo De gusta comer algo Bueno Hay que comerlo Pero no es que todos los días Comas eso Yo Ayer de noche Estaba en la teja En un acto En una chava Y yo le decía a la gente Sobre este tema Nosotros en otra niñez Este Tomar un refresco Era cosa que se hacía Una vez por mes Por domingo Por domingo Porque era una cosa Comer una pilorita Era una cosa En el cumpleaños Cuando la servían Te tirabas de cabeza Porque no la veías nunca Y la papachí igual La famosa La hija de papachim Que ahora no es papachí Igual Es una cosa Una única Un domingo El día que venía gente Que compraba papachí Hoy por hoy Es la base Y la alimentación De mucha gente Y los refrescos Se toman cotidianamente Sí, por facilidad Muchas veces incluso De los padres Que en lugar de mandarle Es una manzana Ahí está Y se te da la otra También Se te da la otra Que es por ejemplo Pedirle Te comés Medio kilo de bizcocho Tomás un refresco light Light Por supuesto Claro Es un tema de educación Pero también Yo insisto Con la oferta Y la demanda Porque yo insisto Tú vas a la playa En verano ¿Podés comer una fruta O tomar un jugo natural? No ¿Podés tomar un refresco dulce? Sí Entonces Creo que deben ir Acompañadas con acciones En qué lugares En qué centro Comida rápida Para las oficinas En cuáles te venden Fruta o jugo Entonces Y además Hay un problema ¿No? Viste que Hay otro asunto Que cambió En la sociedad nuestra En todo el mundo En la otra también Al salir las madres A trabajar La madre y el padre Se cocina menos En el lugar En donde están La familia Por lo que está La madre y el padre Trabajan Y luego Ulises Obviamente Cuando llega A momento de comer No estaba La vieja que cocinaba Y sabía lo que cocinaba O la abuela En otras épocas también Y nosotros Como Ulises Todos los nuestros Estaban orientados A correr Andar Todo lo que eran Deportes físicos La diversión Era física Sí En la calle En la pelota Lo que sea En la pelota Escondida La mancha Corrías Corrías Todo el día corría Hoy no Hoy Ulises Está muy enfocado En pantalla de computadora Este Bueno Sí Esto es todo Es un poco todo Ha cambiado Mucha cosa Fijate Por algo ha florecido Los gimnasios Que antes no había Por algo la gente Sale a correr Hoy que antes no lo hacía Pero no compensa Lo que se vino Dentro del articulado Que no lo pude encontrar Leí No, no importa Pero igual En algunas notas Hablaban del artículo Tal que dice tal cosa Al 9 Que habla del día libre Esto Lo otro Pero En alguno de los artículos Se habla de la publicidad Habla Habla Porque el articulado Tiene muchas cosas Primero Hay una cosa Que para mí La más trascendente Que define esto Como una enfermedad Eso no está Fabuloso Eso no está todavía Aceptado por todo el mundo En este proyecto de ley Pasaría Hay una enfermedad Por lo tanto Si es una enfermedad Hay que tratarla Con todo lo que Sistema Nacional Integrado de Salud Pueda brindar Para tratarla Y ahí es lo que decíamos Hoy Lo terapéutico Lo clínico Y lo psicólogo Claro Después Marca Que es la obesidad Que también hay que definirla La acumulación de grados Bla 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 Lo otro marca Los grados de obesidad No todo el mundo Es obeso por igual Hay grados Desde el que tiene sobrepeso Desde el que tiene hiper obesidad Y ahí hay escaras Y después Marca Una serie de Creo que son 10 subartículos 10 incisos Donde dice Cosas que tienen que ver Parte con lo que tu decías recién De la publicidad Pero De alimentación La disponibilidad De alimentación sana Obligatorio En todos los lugares Crea una comisión Para que se pueda Honoraria Para que se pueda Se pueda controlar Todo esto Y por lo menos Hacer el intento De tener un control De tener un control De todas estas cosas Después viene lo del día libre También Que es lo que más ha repercutido Me insólitamente Pero Que es cada dos años Tener un día libre Para que la gente Pueda visitar a su nutricionista Hombres y mujeres Visiten a un nutricionista Y diga Bueno Te va bien Te va mal El tema del sobrepeso Y disponga Que es lo que tiene que hacer Si es que lo encuentra Con una masa corporal Demasiado grande Así como hay algunos O sea Como cuando te haces El estudio ginecológico Siendo mujer Que tenés el día libre Lo mismo para esto O cuando vas a donar sangre Que tenés el día libre Lo mismo para esto ¿Por qué razón? Igual yo también Tendría otra consideración Porque más allá De ir al nutricionista De repente La persona obesa Necesita también Otras facilidades Además de ese día libre Probablemente Claro Hay que empezar por algo Para hacer el tratamiento De repente Va a tener que ir a un gimnasio O hacer la atención Mirá que ahí A mí me han pasado cosas Muy chocantes Con compañeros míos Que hoy ya no están con nosotros Justamente por este tema Y va mucho Se te abren A mí me da mucha tristeza Porque se te abren Mil problemas con esto Yo le decirle A un compañero mío Gordo No podés Yo te pago Yo te pago ¿Qué tenés que comer Para adelgazar? Y la persona decirme Sí, sí Yo como comida de dieta Y mi familia le come Tortas fritas Para que te quede Y eso te liquida Te liquida Es que esto Es que es un tema ¿Qué puede bajar los brazos? ¿Qué puede hacer? Sí, muchas veces También está vinculado Con la ansiedad Directamente Pero a veces Por la cuestión social Porque vos decís Cuando tenés un nivel Comés una cosa Pero cuando tenés otro nivel ¿Cómo lo vas a comer? Y a veces no comés Lo que tenés que comer Para estar Para estar Que es insólita Entonces Todo ese tipo de cosas La comida para personas Que tienen Los productos Que se venden Para personas Que tienen determinados Problemas alimenticios Por lo general Son mucho más caros Por supuesto Que las porquerías Que comemos todos Y otros compañeros míos Que lograron salvarse Porque lograron Ingresar al programa En el Maciel Este De poder hacer El barpajástico Porque era Sí, porque no a cualquiera Se lo hacen No a cualquiera se lo hacen Y si lo querés Hacerte por las tuyas Salen un montón De miles de dólares Que no No todo el mundo Tiene para pagarlo Claro, no Por supuesto Entonces Al tratarlo como enfermedad Podés a disposición De ciudadanos Que tenga este problema Un montón de cuestiones Que le pueden facilitar Una mejor calidad de vida Y una sobrevida más grande Y también está bueno Para ponerlo sobre la mesa Porque la discriminación social Que sufren es brutal En el trabajo La discriminación Que sufren Es tremenda Es brutal Socialmente Es impresionante Es tremenda Pero es lo que yo decía Incluso No desde la adultez Desde la escuela Empieza La discriminación Además Hoy todavía quedan los casos De los chiquilines Que vos los ves gorditos Y fa, mirá Que es sano Va gordito Come de todo Y vos a veces decís Fá, loco Pero no es así Es al revés la cosa ¿No? Quédate de comer Lo que lo haga fuerte Pero al menos Lo que lo haga gordo Claramente Claramente Pero bueno Al principio Tiene las cosas Nosotros con el proyecto de ley No queremos Dar por cerrado nada Decir Estamos abiertos A discutirlo A que le pongan Cosas Le saquen cosas A que se mejoren Se empeoren Lo que sea Estamos dispuestos A arreglarlo No hay problema Pero si queremos Dar el toque De que es la primera Causa de muerte En el país Yo te tocaba El tema de la publicidad Porque también Has trabajado Además En temas Que tienen que ver Con estos productos Y la publicidad Yo me atrevería A decir Que muchas situaciones Es engañosa Es engañosa Es engañosa Hay veces que sí Y así como Prohibieron Determinadas publicidades Como los cigarrillos Como espero que pase Con el alcohol Yo creo que también Habría que tener un control Sobre lo que te están diciendo Sobre todo a niños Esto es bueno comerlo Yo no sé hasta dónde No es una publicidad Engañosa Yo estoy de acuerdo contigo Hay muchas cosas que Va de la mano también Que no se viene En qué anda Con lo del etiquetado De alimentos Por suerte Está en camino Está encaminado Pero igual Son todas formas De alarmar De decir Bueno Tengan ojo con esto Yo creo que lo que nosotros Tenemos que Lo de la publicidad Que es de Fito Es así Pero tenemos que Como un gran shock De decir Bueno miren compañeros Miren gente Estar gordura no está bueno Y caminar hacia la gordura No está bueno Este Yo sé que la persona Que ya arrancó Es brava Es bravo Pero Pero bueno En algún momento Tenemos que poner parate Sobre todo no gurísima Hay cosas que son enfermedades Hay cosas que son Este Cosas genéticas Pero hay Un gran porcentaje Que es solamente Por la alimentación No hay ningún problema hormonal Es solamente por alimentación Es solamente porque Se empiezan a comer cosas Que están A todos nos gustan Comerlas Porque yo no voy a decir Que yo no las como Pero Pero también hay que combinarlas Con otras Con actitud física Actividad física Para decir Bueno estoy más o menos Encaminado En una cosa Cuando sos Cuando sos niña Cuando sos niño Que te dicen Bueno una vez por semana Vamos a comer a comida rápida ¿No? Por ejemplo Eso es increíble En realidad Como premio Bueno los viernes Vamos a Y esos son hábitos Que después son muy difíciles De sacarse Antiguamente Por lo menos En la época Cuando yo era chico No era así No había un premio No había premio Y además Claro Nosotros nos criamos De otra manera Se cocinaba en la casa Se cocinaba en la casa Dos veces por semana Tenías guiso Dos veces por semana Algún día tenía una milanesa Con un huevo frito encima Con un huevo frito encima Y sabía la milanesa Que tenía Porque no sé Que vos te acordás El viejo compraba la rueda Sembraba la rueda En aquella época Y la cortaba La cortaba en el churro Y le daban con el mazo Porque no había que abratarla Claro Es verdad Y le daban Viste Eso no se hace más La hacían fritita La comía Y está Pero vos sabías Lo mismo mismo Y sabías que aceite usás Todo Se sabía todo En aquella época Sabía los condimentos Era diferente Era diferente Los condimentos La hamburguesa La hacían Se compraba la carne picada La casera Se hacía todo Ya te digo Y la pildorita Famosa del cumpleaños Era el cumpleaños No tenías un cumpleaños Todos los días No tenías cada tanto Y ibas a esperar La pildorita Y cuando venías Una pildorita Te hacías la panzada La pildorita Pero ahora Vas a cualquier lado Y compras un paquete De pildorita Te lo almorfás todo Simplemente Totalmente Hay mucho más Disponibilidad de cosas Se cocina mucho menos En la casa Y esas cosas Te sacan del paso Claro No Por supuesto Hay menos tiempo También para hacer Entonces digo Claro Y está bueno Que cerca de tu trabajo Busques Aunque camines Un poquito más Busques algún rinconcito Porque hay por ahí Por el centro Cerca de los lugares De oficinas Hay lugarcitos Donde te podés comprar Una frutita picada O una ensalada de fruta O un jugo natural Mirá que yo soy de comer Las porquerías más grandes Que te con No, pero tengo No, pero por ejemplo La fruta No dejo de ir a buscarla Todos los días Nadie entiende Cómo conviven La alimentación de fito Y fito Porque de repente Vos no te vas a comprar En almacén Una manzana Y un durazno Para comer hoy No No vas Entonces de repente Hay lugares por ahí Que pueden encontrar Y que Sí, es verdad Hoy está más disponible Que antes Vas a ensalada de fruta Que son muy frescos Sí, eso Capaz que tenés que caminar Un poquito Pero en el centro Pero a veces También te metes en el bar Y hay cualquier cosa Hay lugares donde el olor Ya te dice Que acá no tenés que entrar Cuando atrás se te voltea Ya te dice No, acá no Ya engordo Solo de oleo Claro, claro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy ameno, muy lindo Habrá que Hay tiempo Parlamentario Vamos a decirle Nosotros quisiéramos Que hubiera Yo no tengo Tantas expectativas Porque Por lo que viene No queda nada Pero bueno Si no Si nos toca seguir Lo empujaremos En la que viene Y si no Habríamos para que Otros que sigan No empujen Habrá que desarchivarlo Y ya que estoy Te pregunto Por la ley de talles ¿En qué anda Ese proyecto? Está complicado Sí, nunca caminó Quedó estancado La ley de talles Nunca caminó Este Después Otra circunstancia Te va llevando Por otros líos Por otros proyectos Eso queda Y nunca se lleva Porque es también Algo muy interesante ¿No? ¿Qué era un problema? Sí, es siendo un problema Es un problema Totalmente Y yo te agrego Un problema para arriba Y para abajo Y para abajo Sí, a mí me pasa también Por supuesto Porque yo muchos años Me tuve que comprar ropa En casa de niño Claro Por flanco Sí, sí Yo hace poco también Claramente Pero en realidad Para la gente Que quizás Tiene sobrepeso Es peor Porque en realidad No entra en el L Y psicológicamente Es devastador Es mucho peor Es mucho peor Porque ¿Qué te queda después? Claro Haceme supermedida Y ya cuando vas a decir Haceme supermedida Como que vas a decir Y además sale más caro Gracias Muchas gracias No, pero es verdad Gracias Jorge A las órdenes Igualmente Y bueno Y nos vamos En una pequeña pausa Exactamente Y ya seguimos Con otro posi En el próximo No, no Ah, no Fumeiro Ah, Fumeiro 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 ¡Gracias!